En el instituto realizamos un estudio para buscar alternativas de muestras diagnósticas que se puedan emplear, que sean más sencillas, más económicas realmente su toma. Por eso hicimos un estudio en barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires tomando 284 muestras de pacientes a los que se les tomó un hisopado nasofaringeo como es habitual y se les tomó una muestra de saliva. Realmente la comparación del diagnóstico usando esta nueva muestra, que es la muestra de saliva, tuvo buenos resultados. La sensibilidad que se adquiere usando saliva es superior al 80%, casi del 86% y la especificidad aún es mejor, casi del 96%. Y como hablamos en el laboratorio, cuando decimos un valor predictivo positivo, realmente casi del 100%, del 98%. Esto quiere decir que cuando la prueba nos da positiva, estamos prácticamente seguros que el individuo está infectado con el virus. Entonces, realmente tener alternativas de este tipo pueden ser muy útiles cuando tenemos que hacer muestreos masivos a muchos individuos en un mismo lugar. Y esto, ¿qué beneficio nos trae? Nos trae que para el personal de salud que está haciendo el muestreo, va a ser beneficioso porque se va a exponer mucho menos en el momento de la toma, ya que el individuo va a poder tomar él mismo la muestra. Además, le va a ser mucho más cómodo, menos molesto, que realizarle un hisopado nasofaringeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!